En el uso de la palabra, el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti. Muchas gracias, señor Presidente. Lo primero que quiero decir es que me parece que no estamos entrando al punto, podemos discutir y repetir todo sobre los problemas que tiene o las virtudes que tiene esta propuesta de impuesto. Cuando aprobamos el presupuesto la semana pasada, yo dije que el presupuesto tenía algo escondido adentro, que era un ajuste. Que ese ajuste estaba escondido a través de la subestimación del cálculo de la inflación, que básicamente es el peor de los ajustes, porque es el que ajusta sobre los más pobres, es el que ajusta sobre, por ejemplo, el mínimo no imponible, que seguramente muchos trabajadores que vuelven a su casa, como decía recién el diputado preopinante, y son trabajadores en relación de dependencia, que terminan pagando el impuesto a las ganancias, que termina siendo un impuesto al salario, como lo van a pagar los jubilados, ese ajuste a través de la inflación. Y yo quiero decirle al oficialismo que me parece que estamos entrando en un error repetido, que es no decir las cosas como son, y cuando las cosas no las decimos como son, terminan perdiendo los que menos tienen. Porque los ajustes, cuando no dice que los va a hacer y pretende esconderlos abajo de la alfombra, los terminan pagando los que menos tienen, para que las cosas que uno no quiere decir, las pueda decir y pueda sobrevivir en el intento, lo que tiene que hacer es generar acuerdos políticos sólidos, duraderos en el tiempo, que nos permitan afrontar el problema que tiene la Argentina. Y que lejos estamos de solucionar el problema de la Argentina con la solidaridad. Solidarios son los voluntarios universitarios cuando van a vacunar a la gente en plena pandemia. Pero ¿qué tiene que ver con la solidaridad lo que tenemos que hacer nosotros para salir del problema donde estamos? ¿O vamos a depender de la solidaridad para las becas Progresar? ¿Para las platas de las viviendas? ¿Para los subsidios de las pymes? ¿Ponele para la explotación de gas? Pero yo no quiero que dependa de la solidaridad de nadie que pueda no estudiar los jóvenes que necesitan las becas Progresar. Para eso está el sistema tributario. Y el sistema tributario es obligatorio. Y lo decide la política. Lo tenemos que decidir nosotros. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo y esto no queda otra que surja de parte del gobierno. Porque por generar y convocar a un diálogo institucional para llevar adelante una reforma tributaria urgente en la Argentina. Yo soy de los que creen que este impuesto que se pretende crear, que por supuesto es un impuesto y que no tiene nada de solidario. Es un impuesto equivocado que va a tener un nivel de judicialización muy alto. Por supuesto, cuando uno no dice las cosas como son, los que van a tener más chance de evitar este impuesto son los que más tienen dentro de los que van a pagar este impuesto. porque tienen la capacidad de tener los mejores estudios de abogados que quien tiene una pyme endeudada y que producto de que esa deuda no se controla, igual va a tener que pagar este impuesto. Y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno urgentemente es convocar a ese diálogo que decía, pero no, a un diálogo y particularmente es mi opinión, no a un diálogo con quienes les toca gestionar las provincias, no a un diálogo con quienes necesitan del Poder Ejecutivo para pagar los sueldos. El gobierno lo que tiene que hacer en este momento, en esta situación que vive el país, es convocar a un diálogo institucional, a los partidos políticos, a los presidentes de los bloques, a los presidentes de las cámaras, para poder discutir con ellos de buena fe y sin que sea un sistema por el cual el que no piensa como vos tiene miedo de verse castigado con alguna partida presupuestaria, con perder una obra que necesita su provincia. Lo que necesitamos la Argentina es saber que hasta que podamos crecer, hasta que podamos tener una recaudación que nos permita hacernos cargo del gasto que necesitamos, vamos a tener que endeudarnos. Yo no creo que a nadie le guste recurrir al Fondo Monetario, lo hizo el gobierno pasado, lo hicieron los anteriores, también lo está haciendo este, pero creo que si nosotros no decimos lo que hace falta hacer en la Argentina, que hace falta equilibrar las cuentas, no vamos a poder conseguir lo que necesitamos, que es poder mostrar al mundo a quienes podemos acudir para que nos financien el bypass que necesitamos para que ese equilibrio de cuentas no sea ni más ni menos que un ajuste y los que menos tienen a través de la inflación, lo que nosotros necesitamos es mostrar una Argentina previsible, una Argentina previsible para que las inversiones que están se queden, también una Argentina previsible, una Argentina que muestre acuerdos prolongados en el tiempo, no manotazos, para que esos acuerdos nos permitan ir juntos, así como fue con la renegociación de la deuda, ir juntos a buscar los créditos que necesitamos para endeudarnos a tasas bajas, a tasas que sean pagables, porque si no la Argentina lo que vamos a estar haciendo es otra vez pretender instalar un relato, pretender tapar un ajuste que se está haciendo, un ajuste que se está haciendo a través de una inflación de casi 4 puntos mensuales y que está subiendo y que seguramente va a ser mayor con lo que viene, ese ajuste otra vez lo van a pagar los que más necesitan de nosotros, hasta que nosotros no tengamos la responsabilidad política de decir las cosas difíciles que va a haber que hacer en la Argentina y a tomar la responsabilidad de hacerlo juntos, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas a tratar de inventar algo, a tratar de tapar un ajuste con un impuesto que suena bien, porque encima le ponemos la palabra solidario, como le solemos poner la palabra a Alfonsín a todo, porque son palabras que generan consenso, en esta Cámara para delegar facultades le poníamos la palabra a Alfonsín, bueno, me parece que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas, saber que la Argentina necesita ir en un camino que paulatinamente vaya reduciendo el déficit fiscal para poder terminar con la inflación y para eso necesitamos ser un país previsible que pueda endeudarse a tasas razonables, como lo hacen países vecinos, países que tienen un plan, países que tienen un compromiso de las fuerzas políticas, y ya termino, Presidente, y quiero decirles que mientras la convocatoria al diálogo sea institucional, que la convocatoria al diálogo sea a través de las cámaras, nos van a encontrar a nosotros como una fuerza política opositora, pero responsable y dispuesta a esa convocatoria para poder salir lo antes posible de este problema estructural que tiene la Argentina. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Jacobito.